¿Qué podemos hacer cuando en una partida no nos sale nada? Está claro que en 9-18 hoyos hay hoyos que salen mejor, hoyos que salen peor, y hoyos, pues bueno, que ahí están. Pero hay veces cuando salimos a jugar al campo que no sale absolutamente nada. ¿Y qué podemos hacer? Pues bueno, es difícil, pero en este vídeo te voy a intentar dar algún consejito para que por lo menos intentes o haya alguna opción para mejorar ese día tan desastroso. Así que quédate porque empezamos ya. Bueno, pues hoy realmente tocaba un consejo muy sencillo para meter todos los pads de 15 metros hacia el hoyo. Pero estaba un poquito yo aquí aprochando, hace un ratito estaba aprochando, he escuchado a un caballero que estaba pateando y dice Jolines, esos días que no sale nada, qué malos que son. Y digo, vale, pues ya está, les voy a dar un consejo a mis amigos de YouTube y les voy a intentar ayudar a salir un poco de esos días que es una tortura, es un caes en un pozo negro y no ves salida por ningún sitio. Antes de empezar, pues bueno, deciros que esos días son muy difíciles, el día que no sale nada, uno se siente que está cruzado y por mucho que lo intente, parece ser que el dios del golf no quiere que disfrutemos ese día porque peguemos buenos golpes. Podemos disfrutar del paseo, de la charla con el amigo, pero de pegar buenos golpes no se puede ese día. Bueno, pues voy a dar unos consejitos. Normalmente los suelo utilizar en mí y con mis alumnos y ya os digo, a veces funcionan y otras no. ¿Cuál es el primer consejo? Normalmente el jugador cuando va por el campo y no le sale nada, digamos que utiliza la misma estrategia que cuando está jugando bien. Y no está mal, pero vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a coger y vamos a quitar de nuestro juego durante, por lo menos varios hoyos, no los vamos a usar, no hace falta que los quitéis de la bolsa, pero no vamos a usar ni el híbrido, ni las maderas, ni los hierros largos. Vamos a coger un hierro con el que nos sintamos cómodos, el típico hierro 7, el hierro 6, el hierro 8, y con ese hierro lo que vamos a buscar simplemente es un swing fluido. Movimiento rítmico, vamos a intentar hacer un giro, un desgiro, acabando el golpe. No vamos a forzar el golpe en ningún momento. De hecho, el segundo consejo sería que bajéis un poquito la intensidad del swing o recortéis un poquito el movimiento, hacerlo más corto. Esto yo, y muchas veces hablando con compañeros, es como tener el swing B en golf. Tú tienes tu swing A, que le vas a dar, tal, etc. Y muchas veces cuando no sale, cogemos el swing B, que es un swing más recortadito, te olvidas de toda la técnica y te centras simplemente en hacer un buen ritmo. Eso sería un poco la clave para ir empezando a dar buenos golpes, coger buenas sensaciones, y que a partir de lo mejor de ahí, podamos ir a mejor en ese día tan desastroso. Que mejoras un 20 o un 30% gracias a eso. Genial, porque a lo mejor de pasar a ser un día desastroso, solo pasa a ser un día regular. No es fácil, yo lo sé, lo he pasado por ahí muchísimas veces, y es más fácil hablar que hacer. Pero bueno, ya sabéis que si siempre hacéis lo mismo, vais a obtener el mismo resultado. Con lo cual, podéis probar lo que os he dicho ahora. Vamos con hierros fáciles, porque veo mucho en el campo con mis alumnos. Salen mal, le están dando mal, pero ellos siguen con la estrategia de coger el híbrido, coger la madera, coger un hierro 5. Si tienes el día cruzado, guárdalo por ahora a esos palos, saca un hierro 7, haz un swing más recortadito, fluido, pensar en acabar el gesto y poco más. Y a partir de ahí, cuando vayas cogiendo confianza, porque vas a ir pegando, en principio, mejores golpes, pues a lo mejor ya puedes ir después de unos cuantos hoyos y volver a tu estrategia de siempre. Así que nada, hasta aquí el consejo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero que esos consejitos os puedan ayudar en estos días que sales a jugar y no sale nada. Son días desastrosos. Y bueno, si podéis mejorar algo con esto y lo ponéis a prueba, y dices, oye, pues mira, al final arreglé la vuelta. Encantadísimo, yo encantadísimo. Daros las gracias a todos por estar ahí, por viéndome, por decirme, oye, aquí en el campo, en Foresos, me gusta lo que haces, me divierte, habla de esto, habla de lo otro. Yo, muchísimas gracias, de verdad. Me encantan los lunes de técnica. Ya sabéis que van a haber de vez en cuando vlogs. Ahí me encuentro un poco más perdido. Pero bueno, lo intentaremos mejorar poco a poco. Nada, no me enrollo más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.